Bienvenido Oscar Santiago de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal de México. Nos gustaría que nos comentaras sobre las estadísticas de drogas. En primer lugar, ¿por qué son importantes las estadísticas de drogas? Muchas gracias por la invitación a nombre de la Agencia de Investigación Criminal. Sin duda este es uno de los temas fundamentales en los que debemos de trabajar como parte de la administración pública. Las estadísticas sin duda son necesarias para poder generar algún tipo de política. Lo que le estamos apostando en la Agencia de Investigación Criminal es a que estas estadísticas sean sobre todo confiables, generar series de datos que nos permitan tomar decisiones. Para eso es la relevancia de la estadística. Muy bien. Y desde esta perspectiva, ¿cómo sería un sistema integrado de estadísticas de drogas? Es decir, ¿qué tendrías que medir respecto de las drogas? A lo mejor pensando en verlas como un mercado ilícito, pero finalmente un mercado. ¿Qué podemos medir acerca de las drogas? El tema de las drogas, el fenómeno implica varias aristas de entrada. Sí hay un modelo de negocio, un modelo de oferta-demanda, pero sobre todo creo que la complejidad radica en que esa cadena delictiva es muy grande, que tenemos que tomar en cuenta riesgos asociados hacia el consumo, pero también hacia temas de control o la propia accesibilidad a sustancias controladas para pacientes que requieren de ese tipo de medicamentos. Entonces, la política o las estrategias deben de estar basadas justamente en que no pierdan de vista toda la complejidad que tiene el fenómeno de las drogas. Lo que estamos tratando de ver es tener la suficiente información o la mayor cantidad de información que atienda temas no solo de oferta, no solo de demanda, no solo de reducción de daños asociados al consumo, sino también los riesgos asociados a la producción o al control, porque también existe eso. Estamos buscando también reducción de daños en cuanto a demanda, a demanda, pero sobre todo el que veamos más allá de un fenómeno univariable. Lo que estamos tratando es, si entendemos que el fenómeno de las drogas trae una característica vertical multidimensional, desde la parte regional o multilateral, la parte federal, en nuestro caso en México, pues tienes una organización en donde traes a 32 estados libres y soberanos y 2.500 municipios. Entonces, el reto todavía es mayor, tanto para prevenir como para contener. Entonces, lo vemos de manera multidimensional, pero también multisectorial, porque el fenómeno de drogas te lleva a generar redes para detectar tempranamente, por ejemplo, patrones de consumo. Entonces, debemos de tener una comunicación horizontal muy eficiente con sectores como salud, educación, la propia seguridad, justicia, empleo. Vaya, es todo un reto. Y en este sentido, ¿qué instituciones son clave para hacer parte o ser integrantes, digamos, de este sistema integrado de estadísticas de drogas? Mira, de entrada, el programa se dividió en tres grandes ejes. El primero de ellos, obviamente, orientado a sistemas de control, y ahí están todas las dependencias del Gabinete de Seguridad y Justicia. Es decir, tenemos a las áreas encargadas de la contención, de los aseguramientos, de evitar el tráfico, el evitar la entrada de ciertas sustancias hacia nuestro país. Tenemos, por otra parte, el liderazgo de la Secretaría de Salud para el tema de atención, tratamiento, rehabilitación, crear estas redes en escuelas, en los propios centros de atención contra las adicciones. Y, por otro lado, tenemos uno de los ejes fundamentales, que es el de la del fortalecimiento institucional, en donde Secretaría de Gobernación, a partir de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, confluyen esos esfuerzos para que esto no sea, para que esto venga articulado, ¿no? Y a final del día logremos nuestro principal objetivo, que es tener un mayor entendimiento del fenómeno de las drogas y, por ende, poder proponer mejores estrategias. Muy bien. ¿Y quiénes podrían ser los usuarios de un sistema de estadísticas de drogas? Ok, bueno, los usuarios debemos de ser todos. La sociedad, me refiero al, por ejemplo, con la utilización de las estadísticas que existen actualmente en nuestro país, la idea es ponerlas disponibles, ponerlas en un sistema, en un observatorio, donde ciudadanos, estudiantes, académicos tengan la posibilidad de acceder a la información y, sobre todo, hacer uso de ellas para que, en su área de expertise, puedan contribuir de manera directa o indirecta a mejorar las políticas públicas. Otro, sin duda, las autoridades. Las autoridades encargadas o responsables de temas de control, de oferta, de fortalecimiento institucional, de cooperación internacional y, finalmente, por ejemplo, instituciones como en México, el Inegi, donde nos fortalece sus capacidades. Estamos hablando de una suma de capacidades institucionales. Es un fenómeno muy complejo, un fenómeno al cual hemos abordado desde diferentes aristas. A partir de UNGASS 2016 se logró quitar, quizá, una visión reduccionista de control y oferta y verlo únicamente esa parte del mercado, romper, por ejemplo, con paradigmas que nos llevaban hacia efectos contraintuitivos, en donde la intuición nos decía, mira, con que contengas, estás solucionando un problema, dejando de lado variables como el propio consumo, los propios daños y la necesidad de contar con mayores elementos para tomar decisiones. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿quiénes son los usuarios? Debemos de ser todos, porque todos debemos de alertarnos de cuáles son las consecuencias del uso. Debemos estar informados en muchos países a lo que se le apuesta en temas de prevención, más allá de las campañas, es a poner disponible la información, en que el ciudadano tenga la posibilidad de conocer a qué se está enfrentando con el consumo, cuáles son las consecuencias asociadas a ese consumo y, desde luego, que tomen la mejor decisión de manera personal. Y como sociedad en su conjunto, saber a qué es lo que nos enfrentamos. Muy bien, pues muchas felicidades de parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos entusiasma ver este planteamiento de generar esta coordinación interinstitucional y fortalecer esta generación de datos para aportar información relevante para las políticas públicas en la parte de las instituciones gubernamentales, pero sobre todo para que la sociedad esté informada y pueda tener sus propias decisiones y sus propios criterios respecto de este tema de las drogas y su comportamiento. Seguiremos con mucha atención los próximos desarrollos en este tema en México. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.